Gracias por llamar a Dell. ¿Qué computadora desea? Hola, necesito una para videos y música. Bien, comencemos con el nuevo procesador Intel Core 2 Duo. Perfecto. ¿Y qué le parece para sus videos un monitor de 20 pulgadas? ¿Sabe qué? Prefiero uno de 30. En Dell, fabricamos sistemas a tu medida. En estas fiestas, compra la portátil Dell Inspiron 640M con procesador Intel Core 2 Duo. El poder de dos cerebros, por sólo 12 pagos mensuales de 959 pesos. ¡Gracias!